Guay, vale, me he pasado el templo y aún nos queda más de una hora, lo cual es extraño Así que voy a... voy a ir continuando con la historia A lo mejor... a lo mejor estoy diciendo... Ah, a ver, ¿por qué no? He matado a un fantasma, me llevo su espíritu, lo voy a vender inmediatamente, o puede que me lo beba, no lo sé Lo voy a vender y gano cuartos Vale, una cosa, vale, estamos en el mundo real, Link Las zapatillas estas, no te las lleves por ahí por la calle, que te las ven y te las roban Mejor así, mucho mejor, ¿dónde va a parar? A ver, misión secundaria es que tengamos que hacer, creo que no recuerdo... ¿Qué más tengo que hacer, secundario? Tengo la espada Vigoron, esto ya me vale para un rato Hay algo más secundario que tenga que hacer, recuerdo que me dejé una cosa por hacer de pequeño Que era hacer lo que ya mostré de... de mostrar de las dos... guardar, guardar es cierto Vamos a guardar, que luego... luego vienen las lágrimas Eh... Donde las tomas hay un corazón... ah, pero era lo de cavar random, paso El... hay una cosa que me faltó hacer de pequeño Que era ir a lo de... 50% de probabilidades de lo de las... Lo de los cofres, que en uno había una rupia y en otro había otra cosa Pero tengo que volver a hacerme pequeño aposta para eso, es un poco tontería Vamos al desierto Voy a continuar y voy a hacer lo que me dé tiempo del desierto Voy a... no sé, me da tiempo así que voy a continuar, que le den Vamos a continuar un poco con la historia porque la parte del desierto es... es... es algo larga Lo de los cofres lo haré probablemente el siguiente día para mostrarlo y ya... poco más Creo que me ha dado una pieza de corazón, así que... no está mal Vamos a Gerudo Al que ya hemos ido antes... un poco Para echar un vistazo e irnos Una cosa antes de nada... esta roca de aquí Si no recuerdo mal le podíamos dar el tratamiento del martillo Efectivamente Y no hay nada de nada ¿Qué cojones? Lente de la verdad tal vez No, no, no parece que haya agujeros A lo mejor tengo que poner una bomba también ¿Cuánto trabajo me hacen hacer aquí? A ver, pues una bomba Pero creo que había una cueva de estas escondidas Efectivamente Que si no ya no sé qué pensar con los agujeros estos Ah, vale Hay una vaca para rellenarlo de leche en las botellas si quiero Por esto solo tengo tres botellas ¿Cómo se conseguía la cuarta? ¿En qué momento se conseguía la cuarta botella? Pero juraría que ya podría tenerla, ¿no? No, no, no Ah, la túnica roja La túnica roja ya la conseguiré La... Y puedo ponerme la flecha Ah, no Voy a ponerme el poder Va a ser más fácil Tengo que comprar otra vez Ya, ya lo sé Pero cuando junte 10 fantasmas La cuarta botella era por fantasmas Y al final se me ha olvidado vender el fantasma Que me sale me pillaba de paso Seguro que no se me ha olvidado Oh, bichos Ah, tengo dinero de sobra No me hacen falta Lo que sí que me hace falta es esa escultura que veo yo ahí Bueno, lo de hacer falta es relativo Pero... No me estorba tampoco Esa escultura dorada de ahí Vale, nada Creo que nada más que hacer aquí Pensaba que había una pieza de corazón Pero se ve que no Vale, pone, vamos La túnica cuesta 200 rupias ya Pero tengo... Tengo 400 o por ahí Tengo los dineros necesarios Y es de noche Lo cual es un plus A ver si de camino para allá Veo donde estaba la escultura Yo juraría que había una No escultura todavía Yo pensaba que había una escultura por aquí La cámara esta no me está ayudando Va, paso Vámonos Guay Ahora, Epona No sé yo cómo va a estar la cosa de Ken Si me van a dejar pasar contigo Será mejor que te deje aquí Yo continúo por mi cuenta Que me toca hacer infiltración sexual Esta parte era bastante coñazo Coñazo en el... En el aspecto de que no recuerdo cómo funcionaba La idea es que si me ven es malo Así que yo... A ver, me voy a equipar las flechas Te hace un buen método de tortura Y el martillo tal vez La ocarina no sobra Por si acaso A ver Hola Me van a descubrir directamente Nada más Oh Si las mato una delante de la otra ¿Se darán cuenta? La otra no parece... Es cachondo Le salen estrellitas encima de la cabeza Como si lo hubiera stuneado Sí Porque al resto de enemigos Los stuneo con el arco De toda la vida de Dios Ups, perdón Vale Mi casa está limpia No se abre Se ha escondido en los barriles Así que los reviento con la cabeza Vale Por ahí está la ruta para bajar Pero no quiero ir A ver, tengo que... Ajá, vale Tenía que llegar aquí Eh, tú joven Hacia aquí Mira aquí, dentro de la celda Vale Ah, es... Hola Carpinteros Son los obreros que repararon Kakariko Que, aunque parecía que no hacían nada Lo acabaron arreglando O sea, que no deben ser tan malas personas Vamos a ponerle voz un poco de Goron Un poco de Yorika No lo sé No tengo ni idea de dónde vienes Pero... No, no, no No le pega No tengo ni idea de dónde vienes Pero... No, no, no No le queda mal todo No tengo ni idea de dónde vienes Pero... Debo decir que... Tiene muchas agallas Por venir aquí Con tantos guardias Alrededor Todos mis Compañeros carpinteros Han sido encerrados En algún lugar de aquí Si puedes sacarnos de aquí Te... Te... Te pagaremos el favor De alguna manera Pero ten cuidado Hay muchos guardias Gerudo Por aquí Oh Cuidado Estaba... A ver, a ver, a ver Señora No he estado haciendo nada Solo vengo de visita Parece que atacar bajo Funciona todas las putas veces, macho Con la espada esta no hay huevos A que me ganen O sea... Ah, has encontrado una llave pequeña Podrías abrir al tío este Que está encerrado Pero también te la podría guardar Y que se joda Bueno, a ver Como me has avisado De que me venían a atacar por detrás Y no me gusta que me ataquen por detrás Eh... Oh, has venido aquí a salvarme Eh... Ya no me acuerdo que voy Le he puesto al capullo este Eh... Soy Ichiro el carpintero Mira que... Mira que va... Mira que ritmo tienen Mira, eh Mira la pata loca Bueno, estamos realmente interesados en... Ah Estamos realmente interesados en irnos a un grupo todo de... Mujeres Pero parece que... Sí Es un cachondo tú Les voy a cambiar la voz Estamos realmente interesados en... Unirnos a un grupo todo de mujeres Pero parece que nos han encerrado aquí Porque somos hombres No me importa Ya no me importan los gerudos Son tan... Maleducados Tres de mis compañeros También han sido capturados Por favor Ayúdanos a escapar también ¡Hasta luego! No podéis andar de otra forma De verdad ¿No? ¿No? Ah, santo Dios Tengo la puntería para abrir cajas Que es estupenda Vale Un carpintero liberado Eso está bien Supongo Aún no me queda muy claro Pero... Ahora que lo pienso Ya que tengo... No Link La ocarina KK No es el momento Ya que tengo chetos de gancho largo Vamos a aprovechar A subir por aquí Aunque creo que no me tocaba ir por aquí Pero va Que le den Vamos a golismear Todo lo golismeable Creo que estoy yendo al revés Esta ruta no es la que... No me suena De que sea normal De seguir A ver Aquí tiene que haber Mujeres de esta Un momento ¿Es otra cárcel? Anda, mira ¡Hola! He llegado aquí para el siguiente Tú, joven Hacia aquí Que miras dentro de la celdada Copón No tenía idea de que... Ah, no te... Ah, no tengo idea de dónde vieras Pero debes... Debes tener muchas agallas Para pasar todos los guardias Me vas a decir lo mismo Todos mis compañeros Carpinteros han sido... Me está diciendo lo mismo Si puedes sacarnos de aquí Te repagaremos el favor De alguna manera Por favor Ten cuidado Hay muchísimos guardias alrededor ¡Oh! Cuidado Cuidado Otra... Eres la misma de antes No A ver si aprendemos A estar en nuestros asuntos Estás un poco arrimpona A ver Me vas a dejar Estaba hablando Hablando No liberaría Si no vinieras tú A darme la llave Que más tonta eres tú Sabes Si no tienen que hacer el ninja No se quedan a gusto Ah, se notó una llave pequeña Y como te la hemos dado aquí Vas a abrir la puerta Al tío este Que es tan simpático Eres un chico muy mono Venga, en serio Gracias por venir a salvarme Soy Giro Giro Giro? Giro? No sé Como es en inglés Tal vez sería Giro Bueno, soy capullo El carpintero Estas mujeres dan tanto miedo Por... Prefiero Trabajar como carpintero Que unirme a ellas No puedo esperar A decir adiós A este sitio Dos de mis compañeros Todavía están siendo prisioneros P... 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 Me voy Bueno Voy a seguir A ver Ande vas Ande vas Hijo mío Si llega a haber un guardia aquí Me cago Me meo Vale He acertado dos de dos Totalmente de casualidad Y... Algo me dice Que no estoy en el lugar indicado Vais a dejar un poquito en paz Vale Guay Y como no recuerdo Porque tenía que ir No toques la ocarina Link No es la solución A todos los problemas Un momento En esta caja No había Alguna cosa Tal vez No Romper cajas Estúpidamente No vale para nada Tenía que Tenía que comprobarlo Ah Supongo que vamos Para arriba ¿No? Y... Por aquí mismo No tengo nada En contra de esta puerta Ah Vale Mujeres sexuales Abajo Caerse abajo Es malo Es malo Vale Por aquí No recuerdo Si había algo más abajo Pero Creo que había que pasar Por encima de ellas Bien Bien Buenos días Deja la ocarina Link Por lo menos la ocarina No me gasta munición Como las bombas Escultura dorada Así todo de gratis Y ahora Y ahora creo que me Puedo quitar Las estúpidas botas Voy a guardar Solo por si acaso Voy a hacer costumbre De guardar De vez en cuando Un momento Estas son las puertas De antes ¿No? Si entré por ahí Luego tengo que recordar De entrar por esa otra puerta Oh dios Me he acojonado Pensaba que había un guardia Yo juraría que había un guardia Por aquí fuera Pero Se ve que no A ver Link Ahora es tu momento De brillar Venga Toca la canción Una obra maestra Desde luego Por querer darme prisa Para tocarla La toco peor Querido amigo No recuerdo tu nombre Pero A decir verdad Me lo dijiste la primera vez Y luego no me lo voy a hacer Volviste a decir nunca Tampoco es que vaya a hablar contigo Pero bueno Es bueno que vengas aquí Porque esto es Una pieza de corazón era ¿No? ¿O algo así? Ajá En efecto Pieza de corazón Hasta ahora Ah Tengo dos piezas No recordaba que había conseguido otra antes Dos piezas es mejor que una Mira Y ahora No sé Por donde tengo que ir Salí por ahí Cuando Volví antes Tengo que ir por esa Por esa de ahí Seguramente Si hago tal que así Y tal que así Creo que llego para allá A ver No sé si es por aquí Pero no tengo nada No tengo ninguna No tengo ninguna idea mejor Vale Sí Esto es otra cárcel Ahí estás Buenas Eh tú Estoy aquí Eres muy tonto No tengo ni idea De dónde vienes Pero Por favor Debes ayudarme Debo tener muchas agallas Para venir aquí Mis compañeros Y adorados Carpinteros Están aquí encerrados Te repagaremos el favor Ten cuidado No puedo pasar esto más rápido Oh Cuidado ¿Qué? ¿Dónde? Ah No Imposible Justo cuando No estaba prestado Atención Si Alguna vez Si Alguien me hubiera avisado Con antelación Si tuviera alguna experiencia Previa como esta En la que Vienen a atacarme Por la espalda Mientras hablo Lo hubiera sabido Pero Pero como no me ha ocurrido nunca Ah Que te libere Es cierto Buenas Eres libre También podías Tener un poco de iniciativa Y cuando abro la puerta Salir tú Pero bueno Oh gracias Eres fantástico Soy sabor El carpintero Habías visto a nuestro jefe Probablemente está preocupado La verdad es que Si le di una sierra Pero no mencionó nada Tampoco hablé con él A decir verdad Pero bueno Probablemente esté preocupado por mí Debo volver con él inmediatamente Uno más de nuestros trabajadores Está todavía prisionero ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo llegan las noticias aquí? Por favor Sálvalo Me voy Me voy La verdad que Otro O sea Link no corre así Aunque sea Reutilizar su Su Cuadro de movimientos Pero por favor ¿Por qué tienen que correr así Los Los carpinteros Nintendo? ¿En qué estáis pensando? Vale Bueno Por lo menos son afros O sea O sea Que eso está bien Vale Creo Que hay un guardia En efecto Ya no Ahora ¿Dónde pelotas tengo que ir? Vale Mierda Lo siento Me atraparon Por fin Quería ver si me lo podía pasar Sin que me atraparan ¿Sería la primera vez? Y efectivamente Esta no va a ser No va a ser esta esa vez Pero oye Lo he intentado Chequillo estúpido Vuelve ahí Estate quieto Vale Vuelve ahí Volver Volver Es la primera vez Que me atrapáis Pero vale Me voy Vosotras abréis Cacho de madera Resulta útil Ahora Esta puede ser Que sea otra sala Donde estuviera Porque recuerdo Que había un tío Encerrado justo al lado De donde te encerraban Ah Vale Infiltración Fenomenal ¿Puedo disparar Por encima de la caja? Ah vaya Mira Bien Voy a romperle los jarrones Estupendo En realidad no me importaba Lo que hubiera dentro Solo quería romperle los jarrones Por vandalismo gratuito Ahora estoy yendo a alguna parte útil O esto está siendo He llegado a mi propia celda Estupendo Ya vuelvo No os preocupéis Tú no seas una escultura dorada O algo así Hombre No sé cuántas habían Imagino que sean muchas Solo que solo me faltaban Cinco o seis Vuelvo a mi caja O salto por aquí mismo Estupendo Me falta uno Y no recuerdo Cual era Eso está bien Eso está muy Que muy bien No sé si he entrado Por esta de aquí La primera de todas A ver Aquí Minja Baja No llames la atención No recuerdo si he entrado Por aquí o no Creo que sí Sí Esta celda está abierta Fue la primera por la que entré Voy a No sé Voy a continuar así Al azar Porque Ya digo Esto es un poco laberíntico Creo que me tiré para arriba Directamente Y no entré aquí abajo O sea que a lo mejor Aquí hay otra celda Tendría sentido tal vez Ya bueno Y aquí va a haber más guardias Es que Tú no eres un guardia Tú eres un guardia Justo Deja la caja link Si lo hago por el pixel Aquí Ah Así a lo descarado No sé lo que nos hagan cuenta Bien Ah Espérate Esta sala es la de Es la Es donde tuve que hacer Antes lo de Claro que sí Link Infiltración Esto es Las infiltraciones buenas Son así Que están cociendo Me quemo Vale Bien Por aquí Ya vine Esto va de ir al azar O sea que No Voy a volver para atrás Si voy por el otro lado Que no he ido Probablemente me lleve Al sitio que me falta Tendría sentido tal vez Me he agachado cubriéndome Pero es que no me puedo cubrir Puedo hacer la pose del tigre Aquí O sea que Como me agacho No me puedo agachar Pero tengo Tengo puesta la espada De dos manos Entonces No se agacha Si la tengo sacada Si la tengo sacada Hace aquí Hace aquí Twerking Hace un poco Hace un poco El El Hay Como Mierda Otra vez Vale Entonces por aquí Es por donde antes me Me Eliminaron Antes me salí Y Me salí aquí Al Al A la arena Y como la arena Se ve que no es casa Pues no No funcionó la cosa Por aquí salí Entonces Esta celda Está tal que abierta O sea que sí Tendré que ir más arriba Necesito botas Pito Pito Ninguna de las dos Por ahí abajo he ido Vamos a decir que no Solo por variar Creo que sí Que he ido Me estoy casi seguro Tu celda Igual abierta Si Estupendo Un pasillo En el cruce Que no he mirado Por ahí arriba Creo que no he ido Tal vez sea por ahí A la derecha ¿A qué derecha? ¿A esta derecha? Evidentemente que no Pero ¿Por aquí? No Por aquí Sí que fui Y por aquí También he ido Vamos Casi seguro Míralo Estoy abierta Y esto me hace bajar Lo cual no quiero Voy a ir por el otro Camino del cruce A ver si es que es ese Arriba de la guardia De blanco Por aquí Espérate Por aquí no puedo subir ¿Verdad? El salto es ligeramente Demasiado más grande Voy a dar vueltas al azar Siempre funciona Y por siempre Hay que decir Solo a veces No guardia No guardia Y esto de aquí Vale no Esto es por donde he estado ya Creo que me tengo que tirar Desde aquí arriba A algún lado Sería lo único Que me falta por hacer Yo creo Que es esta puerta De aquí No me suena haber Entrado por esta puerta De aquí Así que entremos volando Que es la mejor forma Vamos a ver Me tomas el pelo Un momento Creo que ya lo he visto Disparo Joder Cuántas guardias Aquí Tú no me gusta Que te asomes De vez en cuando Para acá Y tú no veanlos Cada vez De tus amigas ¿Por aquí hay otra puerta? No, no hay otra puerta Pensaba que había otra puerta No sé por qué Y por abajo No habrá puerta ¿No? No Pues estoy perdido ¿Sigue el camino De abajo? No, pero No, no, no El camino de abajo Ya he ido para allá Por las tres salidas Que hay Seguro Seguro Segurísimo Mátala de blanco Creo que no puedo Matarla de blanco Aunque ahora que lo pienso No lo he probado Oiga usted, señora ¿Puedo matarla? No Así me une las flechas A lo mejor puedo ir por arriba Con lo de volar Pero no me pienso arriesgar No es por ahí seguro Era todo Estaba confinado Dentro de aquí Navi Seguro que me quiere decir Alguna cosa Súper útil No tengo duda ninguna De que va a ser muy útil Lo que vamos a decir Pero No tengo momento No tengo tiempo Para tus gilipolleces Vamos a Volver Un poco más Para abajo Hay otra puerta Porque sería cachondo Justo debajo mío Ah, mierda Quería poner la cámara En primera persona El desierto Es donde Ganondorf El rey malvado Nació Y esto Que te estoy diciendo Es súper evidente Si vamos al desierto En el cual No estás Porque estoy seguro De que no estás Quizá encontremos algo Gracias Navi Es Toma por culo Me voy para abajo Evidentemente No hay puerta Bien 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 Pues Aquí abajo Hemos quedado Que no era ¿Verdad? Ah, aquí Llego al pasillo De antes Llego Llego a donde me decís Debes por ahí Pero que ya fui Pero Estupendo Un momento ¿Hay camino para la derecha? No, no, no Pero por aquí ya he ido Y por abajo ya he ido También Da igual Seguro que no se da cuenta ¿Qué me dais si no se da cuenta? No se da cuenta Por aquí ya he ido Y por aquí ya he ido Pero creo que si sigo este camino A lo mejor llego a algún lado ¿La izquierda? ¿Por atrás? ¿Cómo? ¿Abajo? Por ahí ya he ido Es que yo creo que he ido Por todas las puertas Es que no me cuadran No me salen las cuentas En el cruce por la derecha Pero es que lo de cruce Ahí me va a ver Cerca de la guardia De blanco La guardia de blanco Estaba definitivamente Enfrente de una puerta Pero no puedo entrar En esa puerta Porque las guardias de blanco No les puedo matar Voy a parar por aquí Voy a parar Que a lo mejor Me he dejado alguna cosa Aquí no Aquí es que hay una puta celda Ya está Voy a tirar para arriba A ver a donde llego Macho Siempre me tiene que faltar Algún tonto A lo mejor la guardia de blanco Que había abajo Se fue cuando Cuando he hecho Esto otro No lo sé Me está mirando Total Bueno ya no Aquí abajo No Esa guardia de blanco Sigue estando ahí Pero aquí hay otra puerta Probablemente A lo mejor es eso No pero Ah Aquí hay otra puerta Pero por aquí no salí yo una vez Sí Por aquí salía De la Del primer De la primera de todas ¿No? Sí Aquí está Efectivamente Vaya Voy a matar Las guardias de abajo Y voy a explorar el suelo No voy a poder explorar La parte de abajo tampoco Porque hay otra guardia de blanco Que no puedo matarlas Vamos a ver Me van a descubrir a lo mejor Pero me da igual Por aquí Ya he ido Porque por aquí salía De un Por aquí salgo De otra celda O sea Por aquí sí que he ido Si es por donde referís Por aquí salía Siempre Puedo matarlas Con el gancho O puedo acercarme A ellas Puedo congelarlas No te muevas No te muevas Por aquí estoy 100% seguro De que ya he ido Que esto es La otra salida La entrada A la otra celda Esta celda Así que ¿Cuál me falta? Es que yo Yo no me cabe En la cabeza Esto Estoy encima De una caja O sea Que estoy en casa No puedes verme Te digo Todo esto Ya lo he visitado Era por aquí Para subir Tal vez No Estoy leyendo De vez en cuando Pero no me estáis diciendo Donde demonios La izquierda La izquierda Pero es que Me estáis diciendo La izquierda En todos los cruces Y no Es posible Puerta de abajo Del centro Gira a la izquierda Que está la cocina Pero La cocina es esto ¿Vale? A ver Entonces estoy En la cocina Me gustaría Poder autoapuntarte Señora Pero Se ve que no puedo Estoy en la cocina Qué bonita es la cocina Un momento Aquí hay otra guardia ¿Saldrá suficiente Como poder dispararle? Coño Link No pierdas No sale suficiente Por aquí Todo recto A la izquierda He salido aquí Entro desde aquí A la izquierda ¿Os referís a esta izquierda? Esta izquierda Pero como es esta izquierda Me va a cabrar Cabrones Como me he visto Al rato diciendo Que a la izquierda Ahí no se puede ir Miré Y había una pared Muy grande Y esta Derecha O si os referís A esta derecha Ya he ido Varias veces por aquí O sea Que ese pasillo No puede ser ¿Por ahí he ido Alguna vez? ¿Qué he toparado? ¿Qué he toparado? Creo que por ahí no he ido Creo que va a ser ese puñetero sitio Me tengo que ir arriba del toy Dejarme caer Por lo menos si ves ahí Me habrá servido para algo Por aquí No sé si he ido Ahora que lo veo Esperemos que sea por aquí No estoy seguro Parece nuevo ¡Venga hombre! Ahora que por fin encuentro Donde era Esto no vale Eso Encerrarme en la isma De antes Donde me he escapado No pongáis ningún guardia Conmigo No os preocupéis Yo Por mi lealtad Que no me escapo A ver si esta vez Soy un poco más paciente Y no me pongo delante De la trayectoria De la mujer Vale Es por aquí Por huevos Macho Mira que me he saltado Todo el rato Esa puñetera Sala Manda cojones A ver Ven aquí He fallado totalmente Pero bueno Se lo ha creído Le ha podido El miedo escénico No hay nadie más En este pasillo No Gracias Hay alguien en este Tal vez las botas deslizantes No va a ser una buena idea Para infiltrarse Tal vez No lo aseguro Hola Ah mira Esta es la cárcel ya Estupendo Tú no sabes La guerra que me has dado Tú joven Ven aquí No Te maldigo Ah sí Hablar con él Cierto Navi No te preocupes No tengo idea De dónde vienes Pero debo repetirte Lo mismo que mis compañeros Porque tenemos Mucha personalidad Todos Todos mis Compañeros Carpinteros Han sido encerrados En algún sitio No puedo Pasa el texto Pero por favor Ten cuidado Los gerudos Están en algún sitio Por aquí Y por aquí Quiero decir Literalmente detrás Tuyo Pero como eso Ya lo sabías Soy un poco impaciente Así que si te mueres A base de espacios De estos Me haces un favor Que me lo ha hecho Al final Ya de pequeña Aún en contra De mi voluntad Por cierto ¿Por qué sigo llevando Las botas deslizantes Estas? A ver Estaba seguro De que me había puesto Las normales Pero se ve que no Tenía miedo De que Te fueras a olvidar De mi Vaya He estado a punto Ahora soy libre Gracias Soy Siro el carpintero Por rescatarme Te contaré Algo interesante ¿Que eres un gorón? Acerca del desierto Que oía Los gerudos Hablar de ello Decían que Para poder cruzar La El desierto Poseído Maldito Vamos a decir Maldito Necesitas el ojo De la verdad Del coloso Que está En el lado Opuesto Del desierto Vamos a decir Ahora voy a Volver a mi Tienda Cerca del valle Gerudo Así que Pásate alguna vez Puedes encontrar Algo Útil Ahí Adiós Falta una cámara Tan cercana Yo creo que no Eh Tú Pero He visto Tu 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 trabajo Para pasar Para pasar Los guardias Aquí Debes Debes tener Buenas Buenas habilidades De ladrón Esperate un momento Porque estoy poniendo la voz del carpintero Si es una tía de estas Solía pensar que todos los hombres Aparte Tienen que ser un poco Hombres Estas también Solía pensar que todos los hombres Aparte del gran Ganondorf Eran inútiles Pero Ahora que he visto Ahora que Te he visto Ya no los Ya no estoy tan segura La exaltada Naboru Nuestro líder Está en cargo de esta fortaleza Naboru Es La Segunda Al mando Detrás del gran Ganondorf Rey de los Gerudos Su templo Está en el templo Su Pase está en el templo Del espíritu El cual Está Al final Del desierto ¿Crees que podrías Volverte uno de nosotros? Sí Estupendo Vamos Un aren solo de tías Que además son Ligeramente morezcas No veo por qué no Está bien entonces Está centro a partir de ahora Guay Estoy en el mismo clan Que mi rival A muerte Coge esto Con ello Tendrás acceso Libre A todas las áreas De la fortaleza Un cacho papel Ni siquiera es papel Parece tela Parece pergamino Parece papiro Aunque tiene un adornillo Ahí de metal Has obtenido La tarjeta De pertenencia A los Gerudos La hostia Lo tienes bien organizado Puedes entrar Dentro de los Oh Puedo entrar dentro De la sala de entrenamiento De los Gerudos En su fortaleza O sea aquí Hay una habitación Donde estaba la mujer Esta de blanco Buenos días Compañera Supongo A partir de ahora Estarás libre De De venir Y irte aquí Como te apetezca A través del puente Del desierto Encontrarás el templo Del espíritu Bla 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 Sí Muy bien Me acaban de admitir Ya me están soltando Las charlas de iniciación Me quieren comer la Oh Perdón por eso Oye No está mal Hemos dejado de ser Hemos dejado ser Trillianos Pero ahora Nos hemos vuelto Nos hemos vuelto Gerudos El cambio Esa mejor Yo creo que sí Yo creo que Yo creo que está bien O sea Podría acostumbrarme Buenas No me detengáis ahora ¿Eh? ¿Puedo hablar? ¿Cómo se hace todo? A partir de ahora Eres libre de venir Cuando quieras No sé por qué Le he dado a la B Pero me está diciendo Lo mismo que la otra Que sí seguro Encontrarás el templo Del espíritu Donde Naboru vive En el desierto Etcétera Sigo sin poder matarte Pero por lo menos Ya no vas a tocar Los huevos Tú Este es La sala de entrenamiento De los Gerudo Verificada La tarjeta de miembro Vale Bien Un intento Por 10 rupias Vale Aquí Podíamos conseguir Si no recuerdo mal Las flechas de hielo Creo que en lugar De continuar con la historia Voy a hacer esto Ya que hemos desbloqueado Esta misión secundaria Estúpida No me sé en secundaria Más bien es como un minijuego Vamos a hacerlo Está bien Coger tus 10 rupias Inténtalo Oh dios Tienen puertas Que se abren por palmadas Qué tecnología Está guay Vamos ni en Star Trek